Quiero presumir algo, quiero tirar aceite, quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas. Uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México. Miren, esto es importantísimo y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio sólo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos, ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Ahora, como buenos hipócritas conservadores, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No somos lo mismo, no somos iguales, tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de malolandia. Pero qué gusto me da, que la gente se da cuenta, tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras, en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México, y por eso su enojo. Y nada más por respeto, ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones, porque ya es mucho. Pero ahí queda eso. Entonces ahora sí ya. Café con leche con pan.